El primer centro de alto rendimiento para el surf de Latinoamérica, situado en la playa limeña de Punta Rocas, recibió los primeros tablistas peruanos, que se entrenarán en sus instalaciones para ratificar a este deporte como uno de los que más éxitos ha dado al país en los últimos años. Este complejo fue la sede de surf de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, pero su entrada en funcionamiento como centro de entrenamiento de los tablistas peruanos se demoró a causa de la pandemia de la COVID-19. Durante el peor momento de la crisis sanitaria, el centro de Punta Rocas, situado a 54 kilómetros al sur de Lima, sirvió de albergue para el personal de salud que realizaba el diagnóstico del coronavirus en los laboratorios del Instituto Nacional de Salud. María Fernanda Reyes, ganadora de una medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, explica que ya los deportistas no tienen la necesidad de salir del país para poder entrenar. Nunca ha habido un centro de alto rendimiento. Para nosotros los surfistas normalmente nos vamos a otros países a entrenar porque tienen toda esta infraestructura, pero ahora tenemos esta infraestructura aquí en casa. La visita a los tablistas estuvieron acompañados por el director ejecutivo del proyecto especial Legado Lima 2019, Alberto Valenzuela, quien aseguró que este complejo ha sido pensado exclusivamente para los surfistas. Hemos dicho, esto es de ustedes, sin costo, esto es público. Todos los deportistas de alto rendimiento pueden utilizar estas infraestructuras y sacarle el mayor provecho. Y el único pedido que les hacemos es que sigan inspirando a miles de jóvenes más en todo el país, en toda la costa peruana, para seguir promoviendo el deporte del surf. El surf ha sido uno de los deportes que más éxitos deportivos ha dado Perú en los últimos años, con históricos títulos mundiales, como los de Sofía Mulanovich en 2014 y 2019 y el de Analy Gómez en 2014. En los Juegos Panamericanos de Lima 2019, los tablistas peruanos obtuvieron tres medallas de oro que se colgaron Luca Messinas, Daniela Rosas y Benoit Piccolo Clemente. Messinas y Rosas están en la espera de confirmar el próximo año su clasificación para los próximos Juegos Olímpicos de Tokio, donde el surf se estrenará en el máximo acontecimiento a nivel global.